Isidro Gutiérrez, ojalá, lo que dice que el reglamento de la Caja para asegurar a los trabajadores independientes se suje. Isidro, lo que hay que hacer es eliminar, es derogar ese reglamento, Isidro. Yo le recomiendo ver el programa que hice de Libres para Elegir, la entrevista que le hice a Alberto Porras. Ese programa tiene ya casi 200 mil reproducciones, tiene un alcance de casi medio millón de personas. En esa entrevista de 25, más o menos unos 25 minutos, explicamos por qué. ¿Por qué? Ese reglamento aprobado por la Junta Electiva de la Caja Costalicense del Seguro Social en el 2004 es un reglamento inconstitucional, ilegal, espurio, arbitrario, que debe ser eliminado. ¿Y quién debe eliminarlo? La misma Junta Electiva de la Caja. Reconocer que metieron las patas en el 2004, que no tenían competencias para hacer lo que hicieron, entonces lo dejas en efecto y de inmediato borra de los estados financieros todas las deudas que tienen registradas de los trabajadores independientes basados en ese reglamento. Esa es la hoja de ruta. Eso es lo que se debiera hacer y yo espero que la nueva Junta Electiva de la Caja, ahora que se integre, vaya a caminar en esta dirección. Pero debemos ejercer presión desde la sociedad civil para que ellos se animen a tomar una decisión como esa.